No hay más rimones, ¿no? Uh, acá es cuando hay tanto zoom con vientito. Ahora para lo que estamos haciendo el ritmo es muy bueno. En un cross por ahí habría que ir un poquito más largo, ¿no? Pero ahora este es el ritmo que quiero que tengan, porque lo que estamos buscando más que nada es que tengan confianza y control en los caballos. el resto viene medio después, cuando podamos manejar esto después yo le voy metiendo velocidad a mi gusto, porque no sea que voy agarrando velocidad sin sin tener control. La pienda de afuera, sobra mano trazamos cómodos, no caiga ni doble ni demás, esto tiene que ser ahí livianito pensando en la de atrás sube tu mano atento que va a ir, va a pasar por atrás y va a venir acá me muevo o se podrá firmar bien? por ahí si querés ahí corta y la arrancas cuando viene acá